...del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, y le habíamos preguntado si, incluso ahora lo complemento la pregunta, estamos en el peor momento del PSOE de estos 30 años, desde la victoria de Felipe González, que se cumple mañana. Es el peor momento. Sí, 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 es el peor momento, claro. No hay ninguna duda. Además del número de diputados, que hemos dicho que estamos en 110, ¿cuál es la sensación que ustedes manejan? Es decir, hablan de crisis, hablan de qué es necesario para cambiarlo. Bueno, es complejo de responder, ¿no?, en un minuto. La crisis viene de atrás, no es consecuencia, evidentemente, de las últimas elecciones vascas y gallegas. Yo creo que ni siquiera es una crisis que nace al día siguiente de las últimas generales, el 21 de noviembre. Se venía grabando años atrás. Pero con la crisis, bueno, todo eso explota. Con la crisis y con una política del gobierno en la etapa de Zapatero, la etapa final sobre todo. Y, como decía antes, es consecuencia del desgaste de años de poder, es consecuencia de perder ilusiones. Algo que me parece de verdad importante es la pasión por la democracia, el levantarse todos los días para hacer algo, alguna transformación en el país. El partido internamente ha perdido vitalidad, fuerza. Hay que renovarlo democráticamente, en fin, en muchas facetas. Creo que el partido se ha convertido a veces en un instrumento clientelar. Con el tiempo, el sistema democrático también ha cogido sus vicios, vicios que guardan relación también con, en fin, con muchas cosas, con la presencia en las entidades de crédito, con el modo de asignar a los representantes de las altas instancias del Estado. Se llama el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc. Hay muchas cosas que han ido sumándose, la bola se ha hecho cada vez más grande y ya con la crisis esto explota. Y lo que tenemos ahora es una crisis de identidad, una pérdida de credibilidad importantísima entre nuestra propia gente, una confusión interna, un congreso que creo que lo perdimos, fue un congreso fallido, porque no sirvió para hacer una catarsis. Esto es un análisis en profundidad, una reflexión en profundidad de qué ha pasado, qué hemos hecho mal, qué ha pasado en los últimos años, por qué no hemos salido a abordar la crisis, por qué no explicamos las cosas a tiempo, qué pasó en mayo del 2010. Y ciertamente sirvió para elegir una dirección, ganó el congreso efectivamente Alfredo, no salió del congreso una ejecutiva realmente de integración, y por tanto, pues a partir de ahí también se perdió esa oportunidad, como digo, de redefinir el proyecto para una España en crisis en Europa del siglo XXI, para recuperar esa identidad, y sobre todo para empezar a construir, que es muy complejo, muy difícil, es verdad, tiene razón la ejecutiva, una alternativa en el plan económico, una alternativa, en fin, que vaya perfilando una batalla contra la crisis y poniendo sobre la mesa cuáles deben ser los sectores a potenciar dentro de lo que es la estructura empresarial y productiva de España para el futuro. Se está cuestionando, estos días ya ha tenido que salir Rubalcaba a explicarlo, se está cuestionando el propio liderazgo de Rubalcaba, y ustedes insisten en que no es cuestión de liderazgo, pero claro, usted está hablando de que el partido pierde pasión, pierde vitalidad, si da la sensación de que falta un líder que pueda hacer todo eso, ¿no? Tal y como lo está explicando usted. Bueno, yo creo que no es el momento precisamente ahora de entrar en una batalla, o en una sangría por el poder, o por designar a un secretario general que fue elegido en un congreso en Sevilla hace pocos meses, yo creo que realmente es el momento del debate de las ideas, de las propuestas, de poner en quinta velocidad el grupo parlamentario, de dinamizar la vida de las agrupaciones, de contar con las bases, de darles realmente una esperanza, una motivación de trabajo y de lucha, de realmente acercarse a la ciudadanía, a esa ciudadanía que se ha visto en el bloque anterior, ¿no?, que está sufriendo unos desahucios que son, es inexplicable cómo no hemos conseguido paralizar todos los desahucios, por parte de unas entidades que están recibiendo dinero público, es el momento de generar un proyecto alternativo que sea mínimamente creíble y que permita trasladar una esperanza a la ciudadanía, y es lo que no se ha visto seguramente en Galicia o en Euskadi o en otros sitios, y es el motivo de la derrota.